La declaración universal de derechos humanos Declaración universal de derechos humanos del dicho al hecho En realidad el título que había propuesto inicialmente era el que ha dicho Nerea al principio Es decir, la tutela judicial de los derechos humanos Una cosa es la proclamación sobre el papel La proclamación bonita Y otra cuestión muy distinta es que esa proclamación sobre el papel se haga realidad Y no solamente eso, sino que una vez que se haga realidad Si no se respetan esos derechos humanos Si se lesionan los derechos humanos Que existan mecanismos para su recuperación Para su restauración Para su reparación Y esos mecanismos tienen que ser por lo menos Tienen que ser uno de ellos la tutela judicial La tutela que otorga la justicia Los tribunales de justicia Ahora están extendiéndose o haciéndose más generales Otros mecanismos alternativos La mediación, el arbitraje, la conciliación, etc. Pero al margen de ellos Siempre los ciudadanos tienen que tener la posibilidad De acudir ante los tribunales Para reclamar que sus derechos lesionados sean reparados Entonces, Berta Mastelumenti Que es la experta en comunicación Pues me dijo que con el título Pues no iba a atraer a nadie Y me puso este del dicho al hecho Entonces, yo sí que voy a hacer un poco Una reflexión general Acerca de cuál es la deriva De los derechos humanos De qué está ocurriendo hoy en día Pero me voy a centrar un poco más Espero que por lo menos la mitad Acerca de qué garantías Otorga la justicia Los tribunales de justicia Para reparar los derechos lesionados Y qué requisitos o qué presupuestos Tiene que cumplir Tiene que cumplir esos tribunales de justicia Que tienen que ser independientes Tienen que ser imparciales El proceso tiene que ser igualitario Entre las partes Público, etc. Lo que se llama el proceso debil Para utilizar en euskera Una expresión similar a la anterior En el dicho al hecho hay un trecho Pues he encontrado esta Que refleja perfectamente Lo que se quiere decir Qué fácil es decirlo Esa nada de ras Pero qué difícil es hacerlo Bien Como sabéis Este año se celebra O se conmemora El 70 aniversario De la proclamación O declaración universal De derechos humanos Entonces la primera pregunta Que se plantea O que surge Es si efectivamente Hay algo que celebrar Estas son palabras De un magistrado Del Tribunal Supremo Tribunal hoy Muy De actualidad Muy protagonista En nuestra vida Política, jurídica, social En España Perfecto Andrés Ibáñez Que en el 50 aniversario De la declaración universal Hace 20 años Decía que hablar De derechos humanos Y de sus garantías Es tratar de frustración Es frustrante Hablar De derechos humanos Y frustrante también Hablar de las garantías En relación Con los derechos humanos Que ha pasado Desde hace 20 años Desde el 50 aniversario Al 70 aniversario Al 70 cumpleaños De la declaración De derechos humanos Que ha cambiado Vamos a mejor Vamos a peor Parece que vamos a peor Porque hasta ahora Distinguimos como dos planos El mundo civilizado En el que nosotros Parece que nos encontramos El mundo civilizado En el que estos derechos universales Ya están reconocidos Están recogidos En los ordenamientos internos Y se establecen mecanismos De garantía De garantía De esos derechos En caso de lesión En caso de conculcación Y lo está El otro mundo El que no es el mundo civilizado En el que Si son titulares De los derechos De la declaración universal Pero la efectividad O la realidad Pues nos dice Que es al revés En ese tercer mundo En ese mundo ajeno A nuestro Ha mejorado Ha mejorado A lo largo La situación Pues Yo diría Que no Que no ha mejorado Que ha empeorado Mucho Tampoco lo diría Porque si es verdad Y luego haremos alguna mención La información Que recibimos De los medios de comunicación Es una información Cada vez Más superficial En los medios de comunicación Con la información Que nos transmiten Nos transmiten Los titulares Pero si es verdad Que los medios de comunicación También están en crisis Y que no pueden destinar Los esfuerzos Los medios Los recursos Que antes destinaban Pues para Hacer un tratamiento Más completo Y más en profundidad Y más serio De los conflictos De los problemas Que azotan El mundo Y en cambio Lo que si creo Es Que en este mundo Civilizado Al que pertenecemos Pues En este mundo Civilizado Al que pertenecemos La situación Si ha empeorado Entonces parece Que hay poco Que celebrar Pero Como pongo ahí Pues Es una oportunidad Para la reflexión Espero que esta Esta inauguración De las jornadas Con el motivo De la Declaración Universal De Derechos Humanos Pues nos sirva De reflexión A todos Que lo digo A todos No quiero decir Solo A las instituciones A los políticos Que son los que Esperamos Que nos resuelvan Los problemas Sino Nosotros Cada uno De nosotros Tiene que Cambiar El chip Tiene que reaccionar Esta semana O la anterior Un grupo de expertos De la ONU Decían que Acerca del cambio climático Ya no es el Tumrum Del cambio climático Sino que Tenemos ya Un plazo Fijo Y como no Cambiemos Como no reaccionemos Como suban Dos grados La temperatura En 20 años Ya no hay vuelta atrás Ya no es posible Recuperar Bueno Tenemos que reaccionar También Acerca del cambio climático Y tenemos que reaccionar También Acerca de El respecto A los derechos universales Es una especie De cadena Es un chunal Lo que parece Que es una tontería Que tienda Compramos Que medios de comunicación Consumimos A que partido político A que partido político Votamos Evidentemente Todo Tiene una repercusión Directa Pero no solamente A que partido político Votamos Y luego Lo que hace El partido político Entonces Este 70 aniversario Pues Tiene que ser Seguro que hay celebraciones Hay fogos artificiales En Nueva York La serie de la ONU Etcétera Pero tiene que ser Creo Al igual que está ocurriendo Con el fenómeno Del cambio climático Un momento De reflexión Un momento De No solo De reflexión Sino de reacción Tenemos que cambiar Muchas cosas Bueno Para que no sea tan árido Mi discurso He ido entresacando De un documento De la propia ONU De la propia Organización De Naciones Unidas Donde está recogido El texto de la declaración Pues Va acompañando Cada artículo De la declaración Va acompañado De unas ilustraciones Que son De uso Libre O público Siempre que El uso No sea Con fines comerciales Entonces yo Voy a ir Reflejando Estas diapositivas Entonces Esta se corresponde Al artículo 2 De la declaración Universal De derechos humanos Que es El artículo En el que Se recoge El carácter Universal Dice Toda persona Tiene Todos Los derechos Y libertades Reconocidos En la declaración Toda persona Tiene Todos Los derechos No solamente Algunos Y no solamente Algunas personas Sin que quepa Distinción alguna Por razón De raza Color Sexo Idioma Religión Opinión Política Origen Nacional Social Posición Económica Nacimiento Cualquier Cualquier otra Condición Esto es lo más Bonito Que se puede Decir Es inútil No No es inútil Todos Insisto Nosotros Como ciudadanos Y los Responsables Políticos Y todos Tienen Tienen que Tienen que Resto En mente Todos Los ciudadanos Del mundo Tenemos Derecho A todos Que si Sea papel Mojado Es una Cuestión Pero si Es papel Mojado Hay que Iniciarlo Hay que Decir Que aquí En España O fuera En no sé Que país Se están Vulnerando Estos Derechos Que nos Corresponden A todos Bueno Dicho eso Voy a ir Haciendo Antes de Entrar A analizar Más en profundidad Los derechos De los que yo Más conozco Que son Los de carácter Procesal Los de la Protección Por parte De la justicia En el caso De lesión Voy a hacer Una breve Referencia Algunos Poniendo Algunos Ejemplos De cuál Es la situación Pero no creo Que ahora Insistir Sea necesario Insistir Mucho Porque Nos vendrán A todos A la mente Muchos Otros Ejemplos Por ejemplo El artículo Tercero Hace referencia Al derecho A la vida A la libertad Y a la seguridad Fijaros Que tres valores Están Distintos La libertad La vida Y la seguridad Bueno Primer motivo O primer ejemplo En el que Los derechos A la vida Y sobre todo Los derechos De la libertad Sufren O padecen Fuertes E importantes Restricciones Basadas en la seguridad Que también se menciona En ese artículo El derecho A la vida A la libertad Y a la seguridad Entonces parece Parece que en la actualidad Hay un conflicto Entre la libertad Y la seguridad Parece que Para poder vivir La libertad Hay que establecer Unos mecanismos De seguridad Que ya están Alcantando Unos límites Que ponen en riesgo La propia libertad Es una especie De círculo vicioso Para asegurar Nuestra libertad Tenemos que adoptar Mecanismos De seguridad Que al final Inciden En que nuestra libertad Cada vez sea menor Este fenómeno Que se ha dado siempre Pero A raíz De los atentados Del 11S Se está intensificando Sobremanera Esta orden europea De detención Y entrega Que se ha hecho Tan famoso ahora Con Pusdemont Y con el rapero Bantónic Etcétera Se aprobó Inmediatamente Después de esos atentados La orden europea De detención Y entrega Significa que Cuando un juez español Reclama a otro De la unión europea La entrega O la detención De una persona Ese juez De otro país Hace efectiva La entrega De forma inmediata No se entra En un proceso De extradición Como se entraba antes Bueno Pues esta orden europea De detención Y entrega Que estaba costando Aprobar Etcétera Porque se requería La unanimidad En ese momento Pertenecía Al tercer pilar Etcétera Bueno Atentados del 11S Se aprueba Inmediatamente La orden europea De detención Y entrega Artículo 4º La prohibición De la esclavitud De la certidumbre Y de todo tipo De trata De esclavos Que no tenemos Que ubicarnos En el contexto Del año Que se aprueba La declaración En 1948 Habría Todavía países En los que Existía La esclavitud Y otros En los que Aunque estaba Formalmente abolida En el caso De Estados Unidos Por ejemplo Había leyes Segregacionistas En vivo Que prohibían Que los negros Pues montaran En el autobús De los blancos O que fueran A las escuelas De los blancos Etcétera Prohibida la esclavitud Pero hasta La década De los 60 Con leyes Segregacionistas En vivo Pero al margen De eso Seguramente Nos vienen A la mente A todos nosotros Ahora Otras formas Distintas De esclavitud Fuera de esta imagen De las cadenas Pero los fenómenos Que si bien No se pueden Denominar De esclavitud Las consecuencias Son bastante Seminares El trabajo Infantil Por ejemplo El trabajo De los Migrantes Que se encuentran En situaciones Particularmente Vulnerables La trata De personas La trata De personas Con fines De prostitución O de explotación Sexual Voy a hacer también Mención Por ejemplo No voy a ser Siempre Pesimista Sino que También me gustaría Dar margen A la esperanza Porque En esta Denostada Unión Europea Que es muy mala Muy mala Muy mala Muy mala Pues hay Muchas cosas Que gracias a la Unión Europea Pues se están intentando Remediar Y en esta materia Si es verdad Que las instituciones De la Unión Europea Están Están muy interesadas En erradicar La trata De personas Sobre todo Desde la perspectiva De género Y de la perspectiva De los derechos De la infancia En esa Orden Europea De detención Y entrega Que he mencionado Antes Existe una relación De 32 delitos Y en el caso De que se Cometa Alguno De esos 32 delitos Se pone En marcha Se activa La Orden Europea De detención Y entrega No hace falta Que en el otro país Esa conducta Esté tipificada De la misma manera Bueno Pues el tercer delito Que se menciona En esa lista De 32 Es el delito De trata De personas De trata De seres humanos Artículo quinto Prohibición De la tortura Y de las penas Crueles Inhumanas Y degradantes Penas y tratos Crueles Inhumanos Y degradantes Bueno Otro ejemplo De que En el mundo Civilizado Al que pertenecemos A lo mejor Estamos dando Pasos atrás Bueno Pues Se le puede dar La credibilidad Que se desea Insisto Que ha sido Un documento Un informe Muy discutido De Paco Echeverri De Corense Que hizo Un pletano Para Para El gobierno vasco En la que Sarajogen Documenta Más de 4.000 casos De torturas Como los tratos Inhumanos O de antes Desde el año De los años 60 Hasta el año 2014 Pero Una vez Aprobada la constitución Y formalmente Democracia También Las condenas A España Por Por Recientes Del 2017 Por Porque Por tratos Inhumanos Y degradantes A dos Presuntos En ese momento Y luego Condenados Por pertenencia A ETA Torturas Que habían sido Objeto de condena Porque la audiencia Provincial De Gipuzga Pero que luego El Tribunal Supremo Dejó sin efecto Desde el año 2010 España ha sido Condenada Ocho veces Por No investigar Suficientemente Denuncias de torturas No quiere decir Que se hayan cometido Pero que las denuncias De torturas No se Investigaron Suficientemente Y en España En el año 2015 Ha habido Una reforma De la ley De juiciamiento criminal Que tiene su origen En la Unión Europea En una directiva De los derechos Del acusado Impulsados Por la Unión Europea Y se ha mejorado Algo la situación Pero seguimos Teniendo una legislación Que permite La incomunicación Durante muchos días Que el incomunicado No pueda elegir Al letrado de confianza Que no pueda Entrevistarse Reservadamente con él Y no solamente eso Sino que además Luego al hablar De la independencia De los tribunales Haré hincapié En que lo importante No es solamente Que los tribunales Sean independientes E imparciales En que además Aparentemente No sean Que inspiren confianza A los ciudadanos Que los ciudadanos Confíen En la justicia La justicia En las instituciones Hay un coronel De la Guardia Civil Responsable De la Unión Central Operativa Hasta que el PSOE Asumió el gobierno El máximo jefe De la Unión Central Operativa De la Unidad Central Operativa Que fue condenada Por torturas Y indultada Por el gobierno De Aznar Pero además Ascendida A ese cargo Tan importante Artículo 7 Todos son iguales Ante nadie Es lo mismo Que el artículo 2 Que hemos dicho antes Tan atractivo Y tan bonito La igualdad Ante la ley La igualdad formal Y enseguida Empezaremos A A Vendrá nuestra mente Casos en los que En la ley Dice que somos iguales Pero luego en realidad No somos iguales Bueno Esta ley Este artículo Es muy importante Porque así podemos decir Que se está incumpliendo Ese derecho A la igualdad Aunque nos parezcan Derechos Principios Libertades formales Es importante Que haya un reflejo En un documento En un texto En un ordenamiento Para que así podamos decir Se está infringiendo Mi derecho O derecho de todos A la igualdad Igualdad de trato Artículo 8 Nadie podrá ser Arbitrariamente Detenido Preso Ni desterrado Otro Ejemplo Hay casos De políticos famosos Están en presión En este momento Pero Sin ir tan Lejos En toda Europa Hay centros De internamiento De extranjeros De extranjeros En situación Irregular En España Un extranjero En situación Irregular Puede estar Internado En un centro De esta naturaleza Sin haber cometido Un delito Hasta 60 días Si en 60 días No se acredita Que ha cometido Un delito Que no es posible Repatriarlo A su estado De origen O a otro Distinto Se le deja En libertad Hay países La modérica Suecia Por ejemplo Que puede mantener En esas circunstancias Esas condiciones A una persona Durante 365 días Artículo 12 Nadie será objeto De injerencias Arbitrarias En su vida privada Su familia Su domicilio O su correspondencia El derecho A la vida privada Otro ejemplo Más De derechos Reconocidos No solamente Formalmente Con carácter Universal En esta declaración Sino también En los textos Internos Vinculantes Pero que es objeto De constante Lesión Y vulneración Y En los últimos tiempos Más todavía Con el auge De las redes sociales Con el auge De la red Efectos De la globalización Las injerencias En la vida privada Se están Multiplicando Multiplicando Hay reacciones Al respecto También Por ejemplo Recientemente Ha entrado El migor En España El reglamento Europeo Que también Procede De la Unión Europea En materia De protección De datos De carácter Personal Cuando nos solicitan Datos Ya sea Una compañía Telefónica O cualquier Empresa O Cualquier Persona Siempre que nos soliciten Datos personales Nos tienen que informar De para qué son De la finalidad Dónde se van a archivar Quién es el responsable De De los ficheros Que contienen Esos datos Cuándo se van a cancelar Los derechos Que le asisten A los ciudadanos Ante quién Se puede ejercitar Hay vulneración Pero afortunadamente Hay reacción La agencia española Y la agencia vasca No tanto Porque tiene competencias Limitadas A las instituciones públicas Pero la agencia española De protección De datos Impone Constantemente Sanciones Muy cuantiosas A compañías telefónicas Y similares Pero No solamente La privacidad Se está lesionando En las relaciones Entre particulares Sino También Por parte De las instituciones públicas De forma En principio Justificada La investigación De los delitos Para evitar La criminalidad Cuando se intervina Un teléfono Cuando se intervina En comunicaciones Electrónicas Ya sean Whatsapps Ya sean Correos electrónicos Etcétera Los drones Que captan Imágenes Las cámaras De videovigilancia Que hay En todos En todos Espacios públicos Básicamente Se han instalado Por las instituciones Públicas Con una finalidad De prevención Del crimen O de investigación Del crimen Pero Los ciudadanos Somos Vulnerables Ya no solamente La persona Que presuntamente Ha cometido Delito O que puede Cometer Un delito Sino Que las lesiones Son cada vez Más Como se dice Con efectos Colaterales Ya no es La conversación Telefónica Del sospechoso Con un tercero Se yo mando Un whatsapp De grupo Y yo soy El sospechoso Pues Las comunicaciones De esas personas Que están En el whatsapp De grupo Pues pueden ser objeto De vigilancia Se está difuminando Esta lesión Al derecho A la vida privada Decía que hay reacciones Que por ejemplo El Tribunal de Justicia De la Unión Europea Ha emitido Un dictamen Diciendo que El acuerdo El proyecto de acuerdo Porque no se había firmado Todavía Entre la Unión Europea Y Canadá Para que la Unión Europea Con las empresas Las instituciones De la Unión Europea Cedan a Canadá Transfiran a Canadá Datos personales De los pasajeros Efectos de prevención Del delito Lesiona La carta De derechos fundamentales De la Unión Europea En concreto El derecho A la vida privada Y el derecho A la aportación De datos De carácter personal Eso no quiere decir Que nunca pueda Aprobarse Ese acuerdo Si El Tribunal de Justicia Dice que tal como está ahora Es desproporcional Hay que establecer Más límites A esa cesión De datos personales Por parte De las empresas De aerolíneas A las autoridades Canadienses Artículo 13 El derecho A circular libremente Y elegir su residencia En el territorio De un Estado Y claro Esto está pensando En ese momento En 1948 En la libre circulación Y en la libre residencia En el territorio Del Estado de Uno Y el punto segundo Dice Toda persona Tiene derecho A salir De cualquier país Incluso del suyo Claro Si una persona Tiene derecho A salir De cualquier país Incluso del suyo ¿A cuál va? ¿A qué país Le van a dejar entrar? Este fenómeno Tan actual De migraciones De personas Que por cuestiones De guerras De condiciones Vitales Totalmente Insuficientes De persecuciones Pues se ven En la necesidad De migrar De un país A otro Bueno También aquí Afortunadamente Las instituciones europeas Están muy preocupadas Muy preocupadas Hay algunas actuaciones Sobre todo En relación Con la protección De los niños Dentro de este proceso De migración El artículo 14 De la Declaración Universal Hace referencia Al derecho Que tiene toda persona Perseguida A buscar la sí Hace no mucho tiempo No muchos días Pues España Ha vuelto A devolver En caliente A un grupo De personas Que saltaron La valla No sé si En Ceuta O en Melilla Con la gravante De que España Ha sido condenada Recientemente Por el Tribunal Europeo De Derechos Humanos Por realizar Esa entrega Esa devolución En caliente Que se llama Claro España No solamente Es firmante De la Declaración Universal De Derechos Humanos Sino también Es firmante Como luego Hemos Del Convenio Europeo De Derechos Humanos De la Carta Derechos Fundamentales De la Unión Europea Que reconoce En este derecho De asilo Y en la medida En que es un derecho Reconocido La persona Que entiende Que se ha lesionado O vulnerado Su derecho de asilo Tiene que tener La opción De reclamarlo Ante la Justicia Que es el tema En principio De mi intervención Pues a estas personas No se les ha dado Esa opción Se les ha devuelto A su país No al de procedencia Sino al de entrada Sin darle esa opción De reclamar Ante los tribunales De justicia Su presunto Derecho de asilo Que a lo mejor No lo tiene Pero tiene que tener La opción De formular Esa reclamación Artículo 16 Los hombres Y las mujeres A partir de la edad Nobil Tienen derecho Sin restricción A alguna Productiva de raza Nacional O religión A casarse Y a fundar Una familia En ese momento Además en la imagen Hay un hombre Y una mujer Seguramente En 1948 No estaban pensando En que los hombres Entre sí Y las mujeres Entre sí Tuberan Ese derecho Afortunadamente En muchos países Bueno En algunos países Existe esa posibilidad Pero si es verdad También Y es una realidad Que aparece Todos los días En los medios De comunicación Que hay Muchísimos países En los que Hay muchas personas Sobre todo menores En muchas ocasiones Mujeres Perdón Y en muchas ocasiones Menores de edad Que A las que se les fuerza A contraer Matrimonio Artículo 18 La libertad De pensamiento De conciencia Y de religión Es lo mismo ¿Cuántos ejemplos Tenemos De que En nombre de la religión O entre religiones Se están Cometiendo Verdaderas Masacres La libertad De pensamiento También Y ahora Veremos también La libertad De opinión Y de expresión Pues es verdad Que está Siendo objeto De 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 Menoscaros O de lesiones Hoy Por ejemplo Hoy Se ir más lejos Hoy a la mañana Los medios De comunicación Se han hecho De que El presidente Del consejo General Del Poder Judicial Había una reunión Convocada Entre personas Con responsabilidad En materia De justicia De distintas Comunidades Autónomas Entonces La partícipe O la responsable Catalana Era por Videoconferencia Y la partícipe De catalana Tenía un lazo Amarillo Y le han dicho Que si no se lo quita Que se corta La comunicación Y efectivamente No han dado opción A una persona Con responsabilidad En materia De justicia De la comunidad Autónoma De Cataluña A participar En una reunión Con el consejo General Del Poder Judicial Artículo 19 La libertad De opinión Y de expresión Y también El de recibir Informaciones Y opiniones Hay dos vertientes Aquí En la opinión Y la expresión Aquí Insistimos Sin escarbar Mucho Y seguro Que todos Tenemos Ejemplos Más o menos Recientes Pero La condena A España Por parte Del Tribunal De los Derechos Humanos Por Considerar Excesiva Una condena A unas personas Por injuriar Al rey O estos Tuiteros Raperos Que también Han sido Condenados Con la ley De seguridad Ciudadana No solamente La libertad De expresión Está En riesgo No solo En España O sea Lo que ha ocurrido Con el periodista Saudí En la embajada En la embajada De Saudí En Estambul De aquí A la que salió En Estambul Es increíble Que en una embajada Se pueda Presuntamente Y seguramente Cometer Ese asesinato Tan atroz A un periodista Crítico Con un régimen Yo creo que Sobra De las palabras Pero no solamente La libertad De expresión De opinión También El derecho De recibir Información Y de difundirla Como hemos dicho Como he dicho Al principio Hay una crisis De información De los medios De comunicación Y también De la información Que consumimos Nosotros Y también Tenemos que echarnos La culpa Nosotros mismos Que información Consumimos En la Unión Europea Hay una preocupación Por la difusión De las Fake news Y de la Desinformación Que se está Extendiendo En la red Online No solamente A través de medios De comunicación Sino a través De las redes sociales Como un bulo Se convierte En una falsa Noticia En una desinformación Y la agencia De derechos Fundamentales De la Unión Europea También Ha constatado Que existe Un riesgo De conductas Violentas De odio Y racistas En las redes sociales Y Ha aprobado O ha Difundido Un código De conducta Entre las Empresas O las compañías Responsables De esas Redes sociales Y Para evitar Esos mensajes De odio Sinofobia Racismo Etcétera Y dice la agencia De derechos Fundamentales De la Unión Europea Que actúa Como observadora Pues que hay Una mejora Gracias a ese Código de conducta Las compañías O las empresas Pues intentan retirar Con cierta premura Esas Esos mensajes Esos Bulos Y esas Esos mensajes Senófugos Que incitan La ley Etcétera Artículo 22 Toda persona Tiene derecho A la seguridad Social A la satisfacción De los derechos Económicos Sociales Y culturales Indispensables A su dignidad Y a libre desarrollo De su personalidad Otro ejemplo Amor De que con la excusa De la crisis Pues se han Visto Menoscavados Esos Esos derechos Sociales Y parece que Estamos remontando La crisis Pero El anuncio De que Se va a subir El salario mínimo Interprofesional Ya podéis daros cuenta Que el vuelo Está Está ocasionando Parece que es negativo Es una preocupación También Para la Unión Europea Recientemente En noviembre Del año pasado Del 2017 Las tres instituciones Conjuntamente Algo que no es Muy habitual El Parlamento El Consejo Y la Comisión Han aprobado Lo que se denomina El pilar europeo De derechos sociales Que tiene por objeto Que se hagan efectivos Los derechos sociales Y En tres ámbitos Concretos Uno es El de la Igualdad de oportunidades En el acceso Al mercado laboral En las condiciones Fair Work Justas O adecuadas De trabajo Y En la Inclusión Y protección Social Esos tres aspectos Están Actualmente En la agenda En la agenda De las instituciones Seguroquias De forma conjunta En las instituciones Muy ámbito Artículo 23 Toda persona Tiene derecho Al trabajo 23.2 Sin discriminación Alguna A igual salario Por trabajo Igual Ahora que Estamos Tomando conciencia Ya con números De la brecha Salarial Por cuestiones De género Antes se decía Las mujeres cobran Menos que los hombres Por el mismo trabajo Pero ya Se está Cuantificando Esa brecha Salarial En que consiste La regulación Por el trabajo Dice el 23 Tiene que ser Equitativa Y satisfactoria Conforme a la existencia De la dignidad humana Y que será Completada En caso necesario Por cualesquiera Otros medios De protección social Haya en 1948 Bueno La preocupación Acerca de las condiciones De trabajo De la precarización Precaridad laboral No es solamente En España Ya no solamente Iniciativas Estilo comunicaciones Sino que La comisión Ha presentado Ya una propuesta De directiva Ya es el siguiente paso A la aprobación De una directiva Sobre El año 2017 Sobre condiciones De trabajo Transparentes Y previsibles En todo el ámbito De la Unión Europea Y que tiene por objeto Establecer Un estándar mínimo Para todos los trabajadores Un estándar mínimo Y de forma expresa Dice Entre comillas Incluyendo Quienes se encuentran En condiciones De trabajo Precarias Un estándar mínimo De derechos A los trabajadores Y hay otra propuesta De directiva También Por lo tanto Está muy avanzada En el año 2017 Sobre conciliación De la vida familiar Y profesional De los progenitores Y de los cuidadores Por primera vez Por la primera vez Pero ya empieza A utilizarse Esta expresión Los cuidadores No solamente Los progenitores O los padres De niños chiquitines Sino Los que cuidan De otros Que no son Muchas veces Niños pequeños Artículo 25 Toda persona Tiene derecho A un nivel de vida Adecuado Que le asegure Así como a su familia Salud Bienestar Especialmente Alimentación Vestido Vivienda Asistencia médica Etc Año 1948 Artículo 26 Artículo 26 El derecho A la educación Tiene que ser Gratuita Y obligatoria En las fases Iniciales Dice La Declaración De Derechos Humanos ¿Qué está ocurriendo Con la educación? No en Europa Ni en el país Sino aquí mismo En la historia En el pueblo O en el de cualquiera ¿Qué problemas Están generando Los guetos? Colegios Que son auténticos guetos Donde el 80% De los estudiantes De los niños De los escolares Pertenecen A familias Migrantes Con problemas De idioma El acceso A la educación Es un derecho Pero Es uno De los ámbitos En los que Se ha afectado Mucho Mucho El tema De los recortes Como consecuencia De la crisis Dice el artículo 26 Que la educación Tendrá por efecto El pleno desarrollo De la personalidad humana Y el fortalecimiento Del respeto A los derechos humanos Y a las libertades fundamentales ¿Qué problemas hubo Con aquella asignatura Que se llamaba Educación Para la ciudadanía? ¿Cómo se pueden tener Perspectivas No distintas Sino tan dispares Acerca de una Asignatura Que formalmente Cumplía Estos objetivos Que acabo De leer Que estaban fijados En la declaración En la declaración ¿Cómo puede ser Que un tema Tan esencial Como de la educación Cambie cada cuatro años O con cada Cambio de gobierno? Artículo 27 El acceso A la cultura A las artes A participar En el progreso científico Y en los beneficios Que de él resulten Artículo 28 Dice Toda persona Tiene derecho A que se establezca Un orden social E internacional En el que los derechos E libertades Por lo que vamos En esta declaración Se hagan plenamente Efectivos Tenemos que tender No solamente A que En nuestro país En nuestro estado Se reconozcan Y se respeten Los derechos Humanos No Que ese reconocimiento Sea universal Sea internacional Artículo 29 Pero no van a ser Todo Derechos El artículo 29 Dice que toda persona Tiene deberes Respecto A la comunidad Toda persona Está solamente Sujeta A las limitaciones Establecidas Por la ley Con el único fin De asegurar El reconocimiento Y el respeto De los derechos Y libertades De los demás Somos titulares De derechos De libertades Pero Esos derechos No son absolutos Tenemos que conciliarlos Hay que establecer Un equilibrio Con los derechos Y libertades De los demás Eso sí Cuando mis derechos Se van a limitar En nombre De los derechos Y libertades De los demás Dice la declaración Tiene que ser Una ley La que establezca Esas limitaciones Y solamente Con ese fin Bien Y yo De lo que quería Hablar en realidad Es de este artículo El artículo 8 Y el artículo 10 De la declaración Universal De derechos humanos El artículo 8 Dicen Que toda persona Tiene derecho A un recurso Efectivo Ante los tribunales Nacionales competentes Que le amparen Contractos Que violen Sus derechos Fundamentales Reconocidos Por la constitución O por la ley En este artículo Tan breve Hay Cuestiones muy importantes Una Hasta ahora Hemos hablado De una declaración Universal Pero luego Esa declaración Universal De derechos humanos Se tiene que trasladar A los textos Más importantes Una constitución Una ley suprema Leyes En cada estado Y en el caso De que Esas derechos Y libertades Reconocidos En el propio estado Por las normas Más importantes De ese estado Si son lesionados O vulnerados Dentro de ese estado Hay que establecer Mecanismos De reparación La posibilidad De acudir Ante los tribunales De justicia La declaración Universal De derechos humanos No tiene fuerza Vinculante por sí Sino que Tienen que incorporarse Esos derechos A los ordenamientos Internos De cada estado En nuestro caso España El estado español Forma parte Además De la comunidad europea El Consejo de Europa Y el Consejo de Europa Se ha dotado Del convenio europeo De derechos humanos Del año 1950 Muy importante Porque de ahí derivan Las sentencias Del tribunal europeo De Estrasburgo Que hemos ido mencionando Hasta ahora El pacto internacional De derechos civiles Y políticos Del año 1966 En el ámbito ya Internacional Del ámbito De las Naciones Unidas Y más recientemente La carta De derechos fundamentales En el ámbito De la Unión Europea Que ha entrado en vigor El año 2009 Y que ya es considerada Ya es tenida en cuenta Por nuestros tribunales En el caso De que esos derechos Y evidentemente La Constitución En el caso De esos derechos Se lesionen Existe Un derecho Instrumental El artículo 24 Que recoge El derecho A la tutela Judicial Efectiva El derecho A acudir A los jueces Si se lesionan O violan Los derechos Del ciudadano No solamente Los fundamentales Sino todos Los derechos También los De carácter ordinario Si son fundamentales Además tenemos La opción De acudir Al Tribunal Constitucional En amparo Esa tutela Judicial efectiva Tiene Un contenido También muy amplio Y es El acceso A los tribunales El poder demandar El poder denunciar El poder querellarse Además Que los tribunales Nos den una respuesta Que resuelvan Sobre el fondo Y además Que esa respuesta Sea motivada No cualquiera Sino motivada Y además Que esa motivación No sea arbitraria Sino que sea Una motivación Racional Etc El derecho A la tutela Judicial efectiva Por lo tanto Permite Que en caso De lesión Se pueda Acudir Ante un tribunal De justicia Para reclamar Su reparación Pero como Va a ser Esa reparación Y quien Nos la va a dar Entonces tenemos El artículo 10 De la Declaración Universal De Derechos Humanos En el que ya Nos dice Que esa reclamación Se ha de hacer Ante tribunales Independientes E imparciales Y a través De un proceso En el que se tiene Que respetar La publicidad La igualdad Entre las partes Y la justicia Lo que se llama El proceso Debido El proceso Con todas Las garantías Entonces Es muy importante La tutela judicial Para que sea efectiva Tiene que cumplir Una serie De requisitos Tiene que ser Otorgada Por tribunales Lo que se entiende Por tribunal En España No plantea problemas Porque Solamente Se pueden considerar Por tal De los que están En la ley urbánica Del porjuicio En la Constitución Y punto En otros países Es más problemático Porque hay Especie como De colegios De médicos Que pueden Imponer sanciones A los médicos Colegiados Que luego No se pueden recubrir Por lo tanto Se les puede considerar Como tribunales Bueno En España Es más claro El problema Lo que no es tan claro O lo que está siendo Más problemático Es La independencia Del tribunal ¿Cuándo Un tribunal Se puede considerar Independiente? El Tribunal Europeo De Derechos Humanos Pues señala Una serie de criterios Por ejemplo La forma De designar A los miembros De los tribunales A los magistrados A los jueces ¿Cómo se designan? ¿Quién Los designa? Es muy importante Dependiendo De cómo se designan A los magistrados La independencia Puede ser mayor Menor O no existir Por ejemplo La posibilidad De que los magistrados O los jueces Puedan Hacer frente O protegerse Frente a presiones O frente a instrucciones La duración Del mandato Cuanto más limitado Es el mandato De un juez Pues más posibilidades Existen De que sea Menos independiente Las garantías De inamovilidad Es decir Para que un juez Pueda ser removido De su tribunal Pueda ser sancionado Pueda ser expulsado Suspendido Jubilado Pues tiene que darse Una serie De garantías Y luego Muy importante La apariencia De independencia Que antes Ya he adelantado Es muy importante No solamente Las garantías Previstas en la ley Sino la confianza Que Esos tribunales La justicia Otorren A los ciudadanos La confianza Que los ciudadanos Tenían En esa justicia Y El Tribunal Europeo De Derechos Humanos Ha dicho Que la apariencia Es muy importante No solamente Tiene que hacerse justicia Sino que Además Tiene que parecer Que se hace justicia Bueno El informe De la Comisión Sobre la aplicación De la Carta Cada año Desde que se aprobó Desde que entró en vigor La Carta De Derechos Fundamentales De la Unión Europea La Comisión Hace un informe Entonces En el informe Del año pasado De 2017 La Comisión Dice Que la independencia De los tribunales Es la Precondición Para la efectividad De los derechos fundamentales Para que los derechos fundamentales Se respeten De forma efectiva El presupuesto previo Es que los tribunales Sean independientes Y esa independencia Está siendo amenazada En Europa En algunos países El ejemplo más grave Es el de Polonia Donde el presidente Pues se ha arrogado La posibilidad De nombrar A magistrados Constitucional Del Supremo Etcétera De las más Altas instancias judiciales Y La Comisión De la Unión Europea Entiende Que está en riesgo El Estado de Derecho Las exigencias Del Estado de Derecho En ese país En Polonia Y ha propuesto Al Consejo Que active El artículo 7 Del Tratado De la Unión Europea No se ha hecho nunca No se ha hecho nunca Exige unos requisitos De unanimidad Y de mayorías Considerables Es muy difícil Que se haga efectivo Pero gracias A través del artículo 7 Se puede sancionar Entre comillas A ese país Por ejemplo Retirándole el derecho A votar En las instituciones Hasta ahora No se ha aplicado nunca Ese artículo 7 Y se está pensando En aplicar Con Polonia Precisamente Por La lesión A la independencia De sus tribunales Mirando para adentro Para España La independencia De los tribunales españoles El greco Es el grupo De Estados Contra la corrupción Que existe En el Consejo de Europa Y a que pertenece España El greco El año 2013 Hizo una evaluación De la situación De los tribunales En España Y ante las deficiencias Propuso Once recomendaciones Once recomendaciones Para prevenir Una corrupción En tres ábitos Muy concretos El de los parlamentarios Los políticos Los jueces Y los fiscales Bueno El año 2013 Hoy 2016 Hace un informe Acerca Un informe De seguimiento Acerca De si se habían cumplido O no Las recomendaciones Formuladas a España Y la conclusión Y la conclusión Es que ninguna De las once Recomendaciones Se ha Resulto De forma Satisfactoria Y en el informe Del año pasado 2017 Continuamos En la misma situación Hay cuatro recomendaciones Que no se han Que no se han Satisfecho O no se han cumplido De forma satisfactoria Y otras en las que No se ha actuado De ninguna De las maneras Las puntos Más Importantes O relevantes En opinión De este grupo De estados Contra la corrupción El greco En materia de justicia En España Son La designación De los miembros Del consejo general Del poder judicial Que es el órgano Más importante A la hora De realizar Los nombramientos De los magistrados Sobre todo De los tribunales De más alta Categoría Y también Existe El greco En que La promoción De los jueces Y de los magistrados Tiene que ser O por antigüedad O por méritos Por formación Por especialización Etcétera Que es lo que ocurre Con la gran mayoría De los jueces Y magistrados La única manera De promocionarse Es o por antigüedad O por antigüedad Más Cursos de especialización Formación Etcétera En cuestiones De violencia De género De menores De lo contencioso Administrativo De lo mercantil De lo contencioso Administrat Etcétera Son formas De promocionarse Salvo Precisamente En las más Elevadas instancias Las presidencias De los tribunales Y los magistrados Del Tribunal Supremo Y también dice Que en España Se tiene que reforzar La independencia Del Ministerio Fiscal El Ministerio Fiscal Se organiza De forma jerárquica Existe El deber De cumplir Las instrucciones Y las circulares Del jefe Del que se encuentra En la cúspide De esa pirámide Que es el Fiscal General Del Estado Y al Fiscal General Del Estado Lo propone El Gobierno Lo nombra El Rey Pero lo propone El Gobierno Entonces El Greco dice Que hay que Preocuparse Por el Respecto A la independencia También Del Ministerio Fiscal Bueno La designación De los vocales Del Consejo General Del Poder Judicial Antes decía El Consejo General Del Poder Judicial Es un órgano Importantísimo Porque no tiene Funciones jurisdiccionales No juzga Pero es El órgano Al que corresponden Los nombramientos Los ascensos La potestad Sancionadora Disciplinaria En los países En los que no existe Consejo General Del Poder Judicial Es un órgano Del Ejecutivo Del Ministerio De Justicia El que asume Esas labores Pero ya Existe un riesgo De incidencia Del Ejecutivo En la Justicia Y es lo que se quiere evitar Por eso En la Constitución Del año 78 Se configura Un órgano Nuevo El Consejo General Del Poder Judicial Que no es un tribunal No juzga Sino que tiene Esas competencias Que hemos dicho De nombramientos Ascensos Etcétera Pero que tampoco Forma parte Del Ejecutivo Lo cual Es una La manera El problema es Teniendo en cuenta La importancia Del Consejo Es un caramelo El problema es Cómo se eligen Los 20 vocales Del Consejo Entonces La Constitución Dice Que 12 De esos vocales Serán jueces Y magistrados Pero no dice Cómo se van a elegir Cómo se van a designar Y los 8 restantes Van a ser Juristas De reconocido prestigio Y estos sí Van a ser Elegidos O designados Por las Cortes Cuatro El Congreso Cuatro el Senado Con una mayoría Cualificada De tres quintos El problema es Cómo se designan Los 12 vocales Que la Constitución No dice Cómo hay que designar Y entonces En el año 1985 A partir del año 85 Que se aprueba La ley orgánica Del poder judicial Más o menos Con variaciones Son las Cortes Las que eligen Los 12 vocales De procedencia De judicial En los 20 vocales Del Consejo Los eligen Las Cortes Se puede decir Bueno La mayoría De tres quintos Pues intentarán Llegar a consensos Para elegir A las personas Más idóneas Pues no Los tres quintos Se utilizan Para pactar Pues la distribución De vocales Yo tengo tantos diputados Me corresponden Dos Si tienes tantos Eliges a uno El que quieras Pero solo a uno El Tribunal Constitucional Ya en relación Con la ley De 1985 Ya dijo Dijo Que era constitucional La ley Este sistema De designación Por las Cortes Pero que había Un riesgo evidente De politización Que es Lo que está pasando Y no Lo dicen Los españoles Expertos o no Sino que lo dice El grupo de expertos El grupo de estados Contra la corrupción De la Del Consejo de Europa El grupo dice Existe la necesidad De que las autoridades Políticas No intervengan En ningún Estadio Del proceso De selección De los miembros De la judicatura Cosa que no ocurre Aquí A través del Consejo General del Poder Judicial A través del Consejo Controlando El Consejo General del Poder Judicial Podemos controlar A los presidentes De las audiencias Provinciales De los tribunales Superiores de Justicia De las comunidades autónomas De la audiencia nacional Y del Tribunal Supremo Y además A todos los magistrados Del Tribunal Supremo El Consejo Tiene discrecionalidad Para elegir A las personas Que acaba de tener A las más elevadas Instancias Judiciales Dice el Greco En el informe Del año 2017 Donde manifiesta Que España No ha cumplido Con esas recomendaciones Dice Que A la hora De designar A esas personas Se tienen que seguir Criterios objetivos Criterios objetivos Que están Tienen que estar Recogidos En la ley Y que ese proceso De selección Tiene que ser Transparente Cosa que no ocurre En la realidad ¿Por qué existen Tantos aforados Y no desaparecen Los aforamientos? Pues porque El Consejo Las Cortes Pues controlan Controlan Es triste decirlo Pero Controlan En el sentido Que designan A las personas A los magistrados Que luego van a juzgar A los aforados Y no solamente De los tribunales Ya hemos visto Con Que ha ocurrido Con El presidente Del Partido Popular Hasta la fiscalía No ve indicios Concluyentes De que se hubieran Cometido Delitos Cuando sí Los había visto Los fiscales Cuando el asunto Estaba En la jurisdicción Ordinaria Y la propia jueza Cuando Que está Conociendo De los asuntos En la jurisdicción Ordinaria Bueno El tribunal No solamente Tiene que ser Independiente Sino que además Tiene que ser Imparcial No tiene que tener Ningún interés Ni con las partes Ni con el asunto Que se está Ventilando En el proceso Cosa también Que está Al orden del día En el caso Gürtel Etcétera Como se están Recusando A los magistrados Del tribunal De la audiencia Nacional Porque Pues Mantenido Mayor participación En cuestiones Vinculadas Al partido Popular Porque el partido Popular Es propuso Como magistrado Del tribunal Constitucional El ministerio De interior Les dio Una medalla Etcétera Son cuestiones Que permiten Cuestionar La imparcialidad De sus jueces Y magistrados Y al igual Que ocurre Con la independencia Acerca de la imparcialidad También El tribunal Europeo De derechos Humanos Y el tribunal Constitucional Español Han hecho Suya Esa doctrina Esa jurisprudencia Las apariencias Son importantes Si un juez O magistrado Es imparcial O no No podemos Saberlo Porque eso Pertenece A su fuero Interno Esa es la dimensión Subjetiva De la imparcialidad Puede Que sea Un juez Recto Rectísimo Que está Juzgando A un familiar Y a lo mejor En el ámbito En el plano Subjetivo O foro interno Es imparcial Pero Si yo Soy la persona Que tiene un conflicto Con ese familiar De ese juez Tengo el derecho A dudar Razonablemente Que no va a ser Imparcial Aunque en su foro interno Lo sea Pero hay razones Objetivas Para pensar Que no va a ser Entonces Esa dimensión Objetiva Si puede ser Objeto De regulación Y es lo que ocurre En las leyes Procesadas Hay una serie Hay una serie De motivos Previstos En la ley Que En el supuesto De que se den Obligan al juez A abstenerse Y si no se abstiene Voluntariamente Puede ser recusado Por las partes Normalmente Esas causas No son Problemáticas O son Fácilmente Apreciables Si hay una relación De parentesco Si son cónyuges Si ha participado Previamente En un asunto Eso se puede constatar Se puede apreciar Fácilmente Y recusar A esa juez Pero hay otros motivos Que son ya más Vigiosos Por ejemplo Tener Interés directo O indirecto En el asunto Amistad íntima Con amistad Manifiesta Con alguna De las partes Son motivos Más Difíciles De constatar Y que son Los que se utilizan Para argumentar Que la apariencia De imparcialidad Es igualmente Importante Bueno Esta Considerando Es Forma parte Del preámbulo De la declaración Universal De derechos Humanos Que parece Revolucionario Dice Que resulta Esencial Que los derechos Humanos Sean protegidos Por un régimen De derechos A fin A fin Que el hombre No se había Compelido Al supremo Recurso De la rebelión Contra La tiranía Y la opresión Revolucionario El año 1948 Bueno Escaricasco Muchas gracias Espero que Que haya sido De interés La intervención Al no Que la Que la ¡Gracias!